Es que todos los cubanos somos descendientes Somos descendientes Afros Descendientes Europeos Descendientes Y de indígenas Yeah También Somos descendientes Se formó el areito en Aribuanabo ADN 30% Orgulles Se formó el areito en Aribuanabo Ya la majallada Casi que suena el guamo Está enrayando la mandioca Y tomando un suelo ¿Cómo se llama esa zanahoria? ¿Zanahoria? 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 Zanahoria, pero... No, lo que es agro... Es ecológica Es agro... Es orgánica Es orgánica Es orgánica No se le echa prácticamente nada Lleva nada más que el abono este, el humo lombri Y hay más nada Y los estilos de HB Nosotros lo echamos aquí ¿Y el mismo tiempo de... De cosecha De siembra De cosecha No, no, no Se adelanta alrededor de 15 días más Se adelanta 15 días Cuando empiezas a aplicar lo que es Lo estimulador y eso de naturaleza De crecimiento que tenemos Se adelanta en 15 días Casi todos los cultivos Iban adelante de día a 15 días Y con relación a la otra zanahoria ¿Qué mayor rendimiento da? Bueno, esta da alrededor de casi 7, casi 8 kilómetros cuadrados Ya, o sea que con una de esas pueden comer 5 personas más Sí, 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 como menos Nada más, vaya Cuando tú aplicas a estos productos ¿Qué pasa? Que te adelanta el cultivo La zanahoria es de 110 a 120 días Ya con 90 días estás cosechando la zanahoria 80, 85, 90 días estás cosechando Adelanta más el ciclo del cultivo Puedes sembrar otras cosas Bien Y orgánicamente, mira La gente dice que no Que son más chiquitas, ¿no? Que era la salud que tienen, ¿no? Orgánicamente realmente hay lucha Y sin aplicación de químicos ninguno Después comer sin miedo ninguno Y pues sin problema ninguno Y está pesado porque está pesado el mazo Se ve que está pesado Gracias De los distintos céspedes que se trabajan aquí Que se investigan Para la producción de De el césped, ¿no? Para el césped Sí Jardinería y eso Ajá Esto es jardinería, campo de boca El estadio Esas son las parcelas donde se investiga Aquí es un estudio sobre arena Porque bueno, lo que se lleva al campo de gol Al campo de gol A los hoteles embaraderos Sí Es sobre arena, no es sobre tierra Sí, sí Tengo entendido que van a ser como tres o cuatro campos de gol Aquí en Cuba Creo que van a ser Bueno, hay un proyecto Que se va a hacer entre boca de camarioca Y matanzas De un campo de gol A ver, como decir ¿Cómo se llama? A ver si me acuerdo bien el nombre O sea, un campo de gol Que se va a hacer ahí Pero se van a hacer con... Con casi Se va a hacer... Sí, con bungalow Ajá, exactamente Con eso Con eso Ya la... O sea, esto recoge Más o menos lo primero, ¿no? La entrada de Fidera aquí Como se llevó El primer... El primer trabajo Bueno, yo iba a estar aquí Lo que hice 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 Sabe En la oficina Vino Este representa El área de capital humano Y de desarrollo Profesional Aquí nosotros tenemos Una escuela de formación Donde tuvimos Dos carreras O tenemos Tuvimos dos carreras Porque ahora tenemos una Nada más Teníamos la carrera de agronomía La carrera de veterinario Ahora tenemos la carrera de agronomía Esta fue La primera bisgrado así De los estudiantes De agronomía que Díaz-Canel era ministro en aquel tiempo, y estuvo aquí con nosotros. El muchacho que tuviste ahí en el obrano bónico con la zanahoria es graduado de esta graduación, mirenlo aquí. Y hoy es máster. ¿Cómo se está así? Gracias. Gracias.